Hola gente, estoy aquí, soy el Master con un nuevo vídeo de... One, two, three... TAM, TAM, TAM Me tiré un cojín a la cara Bueno, estoy aquí con Mario Lucha Pegándole con un cojín, porque me lo ha tirado a la cara Estate atento al juego, veja el móvil Este juego es un poco especial, vale? Básicamente Si mueres, mueres Si el personaje muere, o si sales del juego sin guardar De una forma específica El personaje muere y se vuelve a empezar desde cero Cosa que me acaba de tocar de hacer y por eso he empezado a grabar Si quieres Voy a bajar un poco lo que es el volumen No puedo estar haciendo nada, me cago 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 Por aquí ya no me acuerdo, tío Mira, el reflejo es en tiempo real, aprende... Exacto Exacto No me acuerdo que hay que hacerte Vale Oh! Vale Vale Me acuerdo como resolver La contro-seña Pero Va por... No No sé Tienen que dar a alguien que darte la compresión. ¿Segura? Sí. ¿Y quién es el inteligente que maneja una puesta? ¿Que se está enfermiendo a Freddy's? El 3. Sí, ¿no? O el 4. Ah, no. No recuerdo qué hay que hacer, tío. Y me estoy poniendo nervioso. ¿Cómo era esto? Tío, ¿qué había que hacer? No me acuerdo. Quizás algo con el manto. Wow. Me he quedado con el manto. Es que no me acuerdo. En serio. Vale mía, mía. Lo puedo poner. Vale, David. Luz. Nico puede ilumbrar la cara de con... Yo el remoto. Dos números que he escrito. 3, 4, 7 y 1. 3, 4, 7 y 1. Vale. 6, pero no qué hay que hacer. 4, 7 y 1 o no. Pues en 4, 7 y 1. 6, 7. El Albacity y el Gimp y... y no recuerdo qué lo hablamos. El Dropbox. así como ya están están muy tarde durante el técnico quiere irse primero tus decisiones tienen consecuencias permanentes daño cerebral permanente tú eres segundo puede salir cuando sea que quieras esto es fracaso permanente y asesinato y más importante sólo tienes un tiro usa no 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 antes de terminarlo matarán y con eso tienes la oportunidad hay unos puntos de guardo son camas vale que te dejan salir el gánico de los juegos sin abandonar y usando de que la expresión de los objetos no te lo dices vale sí bien hola Un panel alto y rectangular de madera está fijo en la pared. Parece una puerta sin masagras ni mango. Ninguna cantidad de fuerza puede hacerla ceder. Yo puedo hablar con el dios. Bueno, eso es un narrador. Un extraño y un poco... ¿Quieres hablar con el narrador? ¿Quieres poner voces? ¿Qué es? Un extraño y un poco símbolo circular está tallada en un hueco central más o menos al nivel de los ojos. No, no sirve para eso. No sirve para eso. Parece que nunca se ha usado antes de llegar a ser prendida. De alguna forma, yo sé la forma en que fue ser prendida. La bola está cerrada. No hay ni un solo que... No. Yo entro en una botella de alcohol. Nico la toma muy mal, Nico. El bebé es malo. No, ¿verdad? ¿Lo viste? No sé. ¿Vale a la botella de la tele? Bueno, la chispa. Que se ven. No. Casi. Nico removió la rama. Y no sería más fácil de ver que la rama. Nico sumerge la rama en el alcohol. Ya, ya vas viendo... Rama mojada. Nico prepara la rama. Se enciende en un flash. Mira, llevas una antorcha, ¿vale? Llevas una llaman fundida con fuego. Sí, claro. O sea, aquí es alcohol. En el bolsillo. ¿Y eso? ¡Oh! Algo en suelo está llenando del fuego. Haces un pequeño objeto metálico. Incrustado en una grieta del ensuelo. ¡Nicolo saca! No sé qué es. Ah, ya ves otra. Un bando de la tele está ahí. Hola. La puerta está cerrada, sí. Se me olvida aquí para otro lado más. También está dos manos de esta de la síndrome. ¡Tan, tan, 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 tan! Una gran bombilla descansa en el suelo. Nico decide tomarla. Y la habitación se ilumina. Básicamente, algo que te he enseñado antes que iba para todo el rato. Es eso. La bombilla gigante. Es el sol. ¿Y cómo se alimentan? Es un sol. ¿Es un sol? Pero una bombilla sol. No, 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 no. No hay que decir nada. ¿Y por qué no se quema? Que tengo que equiparme la bombilla, sí. Y usarlo ahí. ¿No sabes lo que me he imaginado? ¿Coger la pelota esa o...? La bombilla, sí. La bombilla, ese. Y la tiras así, ¿no? Vamos a ver... Ahora sí, por aquí. ¡Oh, mira qué bonito! Allá arriba, el todo es donde va la bombilla. Hay un par de botas aquí, Nicolás recoge. ¿Y te vas a poder equipar? Sí, puedo. ¿Y exactamente en este punto? ¿Qué pasa? No lo sé, nunca lo he visto. Ojetos de las naranjas han equipado. Es el equipamiento menú para Vale. Tendréis ganar que lo pierdes aquí. ¡Mátame! ¡Oh, Dios gracias! Es más rápido que le gusta. ¿Qué tal fue aquí? ¿Puedes sumar por aquí? Claro, está bien, Dios mío. No, no. ¡Ah! ¡Esa bombilla! ¡Estás aquí! Hola. Hola. Bienvenido a nuestro mundo, pequeño. ¿Quieres caramelo? Estoy honrado por tu presencia. Gracias. Estoy un poco perdido. Porque parece Uke. No, es Uke. Sí. Ah, cierto. Explicaré. En primer lugar, quisiera preguntar ¿Cómo llegaste aquí? Realmente no estoy seguro. Desperté en una... ¡Uy! ¡Ya veo! Justo como mi profecía predijo. Tú eres el salvador que hemos estado esperando. Pero si es una maldita cámara. En serio, tú ves eso y dices... ¿Por qué? ¡Cállate! No soy una cámara. Soy un robot avanzado del siglo X. Pues a la mierda. Que no me bajarás allá, niño. Tú serás quien salva a nuestro mundo de la oscuridad eterna. Pregúntame lo que sea que quieras. Cuéntame sobre este mundo. Nuestro mundo no siempre fue así de... Ni estaba tan vacío. Pero el tiempo no espera por nadie. Ni siquiera salvadores. Salvador Raya tampoco fue esperado. ¿Quién es Salvador Raya? El mundo está dividido en tres regiones. Tú estás en el margen ahora mismo. Los baldíos. La torre que ves en la distancia una vez sostuvo nuestro sol. A medida que avanzas más hacia el centro te cruzarás las otras regiones. Es que no sabe que hay una parte que te corta el cesto. Todavía debería de haber un mapa en algún lado de este puesto. La bombilla. Espera. ¿Para qué es esta bombilla? Entre tus manos está nuestro nuevo sol. Muchos años atrás nuestro sol se sentaba encima de esa espiral y vertía su vida sobre esta tierra. Pero un día ¡Se acabó! El doble cogramático no queda más. La superficie de este mundo es abundante en fósforo. Un elemento que... Fósforo no. Déjame. No se ha notado. Un elemento que acumula luz. Nos provee algo de iluminación. Pero su energía es finita como cualquier otra cosa eléctrica como yo. Por favor, reinicie el aparato. Gracias. Cuando el último de luz se desvanezca el mundo morirá. Morirá. La computadora. En la casa encontré una computadora que decía algo sobre alguien llamado Usher. Ah, nuestro dios. Usher. ¿Y te has contactado con él? Vamos callar. Uh. El nombre tradicional de nuestro dios es Usher no estoy seguro sobre el origen de este nombre. Al ser el portador de nuestro sol tú tienes la habilidad de comunicarte con él. Como te envidio. Cierra tus ojos y trátalo. Tres ojos. Déjame, Mario. Bueno. Mario, atento que tú eres el dios. Tú eres el dios Pepito. Hola. Usher. ¿Es ese tu nombre? ¿Es ese tu nombre? No. Bueno. Entonces, ¿cuál es tu nombre? X, 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 Kibarner. X, 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 X. X, 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 X como desconectes el portátil te reviento tiras del cable, de toda la vida realmente escuché a alguien, esto es increíble siempre búscalo por guía guía, como encontrarlo ya he recibido más de lo que cree ir a casa, ir a casa no quiero ser rudo, pero yo yo no estoy seguro sobre esto sigo sin saber dónde estoy, o quién eres tú o cómo llegué aquí esto es demasiado calles yo no quiero ir a casa punto, punto, punto tu misión es salvar nuestro mundo stop soy incafaz, 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 perdón por el error perdón por el error soy incapaz de ofrecer ayuda más allá de eso stop punto no esto es mico, déjame eso es todo eso es todo eso es todo si te deseo suerte stop muerte receta para un solvente de limpieza simple solvente de limpieza simple reactivos gas arobigo un emulsionante cualquier líquido viscosa pasos poner el gas arobigo en un contenedor sellado sin romper el sello y tal y tal y tal usar tan pronto como sea posible durante los momentos de prepararse requieren mayor agitación que tal hay un montón de pequeños camarones nadando en este frasco camarón un robot no herirá a un ser humano o las tres leyes de los robots o a través de una acción permitió al ser humano sufrir daño un robot debe obedecer las órdenes dadas por seres humanos excepto cuando dichas órdenes irán en contra de la primera ley un robot debe proteger su propia asistencia a toda costa siempre y cuando no negra la primera y segunda ley vamos a dejarlo dejando por aquí ah mira el mapa tenemos que llegar hasta el centro oh dios mío vuélvelo a poner madre mía que coñeja aunque tiene razón se parece bueno vamos a investigar por aquí yo que sé lo que queda y ya vamos a dejarlo oh dios mío este juego es emo tiene cortes negros xxxxxxx otro mañero que ha llegado al abismo hoy es el tercero de esta semana es el tercero de esta semana esta semana tal vez no sea mucha preocupación para ti pero necesitamos mejores condiciones de seguridad esto es inaceptable por favor dile a esa chica que se presume con esos robots pues no podemos costear perder más o menos en accidentes fácilmente previsibles sabes como que revolucionario batería solar auto cargante 5 años de garantía incluida simplemente con tu batería auto cargante incompleta luz solar para cargar a una increíble velocidad no energía externa necesaria al anuncio eso parece ser una batería pero es muy pesada como para llevarla me supongo que puede poner agua a cargar aquí no lo sé las botas la luz de esta jarra cabrón está cargando la batería hombre si le pongo el sol a ver osea el sol la ardilla no no me no me deja interactuar no pero tienes un tiempo utilizado ¿de qué? ¿de agua? sí sí básicamente recuerdo ser enseñando en la escuela sobre cómo el agua rodeando el bosque extendía estos límites del espacio claro dicen que son los baldíos pero me sigo preguntando ¿qué hay más allá del vacío de los acantilados? hay un mundo sin descubrir debajo de nosotros no me gustan esas obras esto no es el mayor aso ¿un destornillador? oh dios mio doctor oh chan 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 no te he dejado la tarde ¿necesitas dinero extra? comienza a trabajar en los acantilados hoy 5 posiciones están disponibles primero en llegar primero en servicio de lo bien primero en llegar primero en servicio me gustaría tener algo para abrirla la bombilla ¿no? vamos a poner el destornillador no puedo combinarles no quiero combinarlos tengo algo que sirve para abrirla la botella como toda la vida espérate la botella no ya a lo mejor el control no se estoy probando todo no baterías solares reabastecidas medios naturales de baldío lugares de colección fósforo azul mineral no exente o sea por todos lados mineral omniprofresente orgánico mi fósforo oeste salida biofósforo piedra caliza azul hombre esto nos sirve para la receta de antes supongo para que va a ir a buscarlo todo esto continúa nos indica lo que necesitamos vamos pues vamos a ir a guardar vale y vamos a dejar por ahí no 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 office Y como continuar grabando otra vez Sin Mario, me temo, así que Pepito se queda así No, tendré que grabar con Mario para que... Para que... Para que... Para que... Para que Pepito... Para que... Para que Pepito... Para que Pepito... Para que... Pepito, ¿estás ahí? No Bueno... Ciertamente tienes un sentido de humor ¿Puedes ver a este robot? Está unido al bote No parece que tiene energía Hay un gran agujero en su pecho Como si le faltaba una pieza Sus articulaciones también están oxidadas A lo así creo que seré capaz de arreglarlo El bote apunta a la torre ¿Tú qué crees? Claro... ¿Qué crees? ¿Cómo lo dices? Mejor ser sincero ¿Qué? No entiendo Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí Estoy seguro de que has visto Esta particular cama antes, Pepito Si Nico duerme aquí Puedes, de forma segura Tomar un descanso del juego Y sin consecuencias El juego se cerrará automáticamente Y puede ser continuado luego No te alarmes Estoy algo cansada de caminar ¿Y esta vez que tomo una siesta? Si Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!